Muy buenas a todos y bienvenidos a mi guía de acampamiento legendario de Tiny Tina's Wonderlands. Hoy veremos el Shamuai, un escudo que hace referencia al Sham de Borderlands 2. Como siempre, dividiremos la guía en tres partes. Primero cómo se consigue, segundo qué efecto tiene y por último si funciona bien en niveles altos. Pero vamos a empezar por lo importante, cómo se consigue. El Shamuai puede salir de forma aleatoria, matando jefes, abriendo cofres, cámara del caos, etc. Pero tiene una alta probabilidad de salir al matar al Rey Kurub Rajakaskos, un jefe que hay en el Obelisco, del Abismo Hundido. Para matarlo simplemente tendréis que venir al Abismo Hundido y pasar cierto punto de la historia en el que se abre una parte del mapa que te da acceso a este Obelisco. Una vez llegues, activas el Obelisco, te pones a matar enemigos, acabará apareciendo este Rey Cangrejo, lo matas y si tienes suerte conseguirás el Shamuai. Como siempre, recomiendo farmearlo en nivel alto y después de haber conseguido bastantes dados y bastante suerte de botín para tener más probabilidades de obtenerlo. También puedes farmearlo en la Cámara del Caos, dándole cristales a los conejitos de los escudos. Y ahora que sabemos cómo se consigue, ¿qué efecto tiene este escudo? Al igual que el de Borderlands 2, este escudo tiene una muy alta probabilidad de absorber balas cuando te disparan y que se conviertan en tu munición. Eso significa que si por ejemplo tienes un lanzamisiles con cero balas y te disparan, puedes conseguir munición para ese lanzamisiles y dispararlo de nuevo. También puedes dispararte a ti mismo para recuperar munición. Si por ejemplo tienes un lanzamisiles o una escopeta con mucho daño en área, puedes dispararle desde muy cerca a un enemigo, hacerle daño y recuperar munición para ti mismo. Y ya por último, ¿es este escudo útil en niveles altos? Realmente es bastante útil, pero no quiero que tengáis el mismo concepto que tenía mucha gente en Borderlands 2. El sham no es todopoderoso, es útil en algunas circunstancias y mucho más en Tiny Tina's Wonderlands, ya que no todos los mapas tienen enemigos con balas, muchos enemigos atacan cuerpo a cuerpo y otros atacan con flechas. Así que en una gran parte de situaciones este escudo es bastante inútil, pero en mapas con muchos enemigos con armas que te disparan desde la distancia, este escudo es muy muy bueno. También con la sinergia adecuada puedes usarlo para recuperar munición y hacerle un escudo muy muy bueno, pero no caigáis en la misma trampa que mucha gente cae en Borderlands 2 y no penséis que es el escudo todopoderoso protector. Hay muchísimos escudos defensivos mucho mejores que este, pero este en ciertas situaciones es god, es muy muy bueno. Y nada más, esto ha sido todo, espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Gracias!